Mediante la realización de un operativo inopinado, autoridades del distrito de Huanchaco en conjunto con la Policía Nacional clausuraron el local de diversión Instabar por no contar con las condiciones correctas de seguridad. Según indicó el subgerente de defensa civil de esta comuna, el cierre es por 30 días. El día sábado, en el operativo que tuvimos con Fiscalía, se intervino a este local Instabar, en lo cual se verificó algunas condiciones de seguridad estaban inadecuadas y que no correspondían a una modificación, pero el certificado que tenían ellos ya estaba vencido y por lo tanto dentro de las facultades que nos competen se procedió al cierre de este establecimiento hasta subsanar la condición infractora, que normalmente son 30 días hábiles. La autoridad local informó que esta es la primera vez que proceden al cierre de dicho establecimiento y recalcó que si los propietarios proceden a reaperturar antes de los 30 días, se harán acreedores a una nueva sanción y aseguró que en algunos casos los locales hasta pueden llegar a ser clausurados definitivamente. Esta es la primera vez que se ha clausurado Instabar y siempre en los operativos que hemos tenido se ha hecho de conocimiento de que tienen que hacer la regularización y sobre todo mantener las condiciones de seguridad dentro de cada uno de los establecimientos. O sea, digamos, no es repetitivo. No ha sido repetitivo. Entonces, en esta oportunidad se han hecho las verificaciones, la inspección dentro del local y viendo las condiciones se procedió a la clausura hasta subsanar la condición infractora. Hay que tener en cuenta que si es que ellos aperturan antes de las fechas, también están afectos a una infracción que es ser reacios a la autoridad municipal, por lo cual ya se inician otros procedimientos que muchas veces terminan hasta en el retiro definitivo de los certificados o la clausura definitiva de los establecimientos. Cabe recalcar que este conocido local tiene diariamente gran afluencia de ciudadanos, por lo que sería un grave peligro que siga funcionando en condiciones no óptimas para la seguridad de los asistentes.